Los miércoles de ciberseguridad de CloudSeguro son una iniciativa mensual desde el 2020, donde aliados y clientes se reúnen para explorar las últimas tendencias en ciberseguridad. Discutimos soluciones innovadoras, desafíos actuales y futuros en un ambiente relajado, mostrando la ciberseguridad como algo esencial para todo tipo de empresa y sector. Disfruta de una cerveza mientras haces networking y aprendes de expertos del sector. No lo dejes pasar, únete a nosotros para fortalecer juntos la ciberseguridad.